Música 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 No, después cajabas para baixar para baixo Espera que ahorita me voy contigo Me voy contigo ¡Hostia! ¿Cómo no? No voy a subir andando ¡Paro! Espera por mi Ya no te subo Súbeme Veña que subimos por ahí como nada ¿Cómo no vamos a subir? ¡Oh! Si subimos otro día con José Manuel Veña Sube por ahí en primera En primera ¿Que no subimos? ¿Que reventamos a moto? ¡Que caray vamos a reventar la moto! Me cago un día a ser un 600 En primera modo sin prisa Por aquí por lo macizo Ahora levas tracción Pero sube por ahí o ¿Parte por donde subes? ¡Ay mi madre! ¡Otro más! ¡Ay Dios mío como tan! Me cago un poco contigo Pero no ves que no levo dirección ¡No levas porque vas sentado! ¡Que vaya así hostia! Tienes que puñarte para adelante ¡Me cago un dios! ¿Cómo voy a subir por aquí contigo? Si subimos otro día con José Manuel ¿Que vas a subir con José Manuel? ¿No has pegado eso? ¡Ca la boca! ¡Ca! ¡Así nos vamos! ¡Así nos vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!